Tras una solicitud por parte de la Cámara de Comercio de la Región Brunca a la Municipalidad de Pérez Celedón para cambiar la calle que atraviesa el centro de San Isidro del General desde la intercepción frente a la bomba de Copiagri hasta las cercanías del MAC, de Nacional a Cantonal, y así trabajarla diferente en cuanto a la demarcación, el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, comentó que esperan que con el ingreso del nuevo ministro de Transportes el proceso se pueda agilizar. Sí, sí, completamente, pero yo creo que bueno, vamos a cambiar ministro y yo creo que hay una buena cercanía que podemos tener con don Rodolfo Méndez Mata, hay una petitoria que se realizó de que se nos cambie la ruta nacional y se devuelva a Cantonal, o que sea Cantonal, en este caso entre lo que es la entrada de McDonald's y hasta el cruce de Loyón, para que esa sea Cantonal, yo creo que eso nos va a facilitar muchísimo los problemas que tenemos ahí con la doble línea amarilla en todo lo que es este callecero que nosotros llamamos. Montoya espera también que puedan concretar esta variante en el menor tiempo posible y así trabajar algunos aspectos que beneficien a los comerciantes. Esperamos que ahora con la instalación del nuevo Ministerio de Obras Públicas, pues podamos concretar esa gestión que yo creo que para el Ministerio también el hecho de que se deshagan de cierta porción de ruta nacional y que ya sea responsabilidad municipal, pues también yo creo que lo pueden ver con buenos ojos y además para nosotros, pues en forma íntegra, administrar en forma completa toda esa franja que atraviesa el centro del Cantón de Pérez de León. Lo que se baraja es que al realizarse ese cambio de ruta nacional a Cantonal, también se daría el paso a nacional del trayecto que comienza en el cruce del Liceo Unesco. A cambio, obviamente, ya de oficializar entre el cruce del Liceo Unesco y la ruta hasta el límite con Barú como ruta nacional, en este caso la ruta 243-328. El alcalde municipal fue claro en que las gestiones son recientes. La decisión la tomamos hasta hace poquito, estamos hablando de que hace prácticamente tres sesiones fue que se tomó ese acuerdo, ya cuando les comunicamos a los señores, más bien nosotros les comunicamos a los señores de la Cámara de Comercio del acuerdo que ya habíamos tomado en pleno de este Consejo Municipal y a partir de ahora, pues lo que empieza es hacer lobby, ir hasta el Ministerio, ir con las autoridades de CONAVI y que sea pues de aceptación lo que es el recibirnos o el trasladarnos esa calle a instancia cantonal. En la Cámara de Comercio de la Región Brunca esperan una respuesta positiva por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Gracias.